Sánchez, ¿qué nos ha traído para hoy? ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo anda, Gatti? ¿Todo bien? Genial. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, linda jornada. Pasamos ayer de cancha. Usted lo contó recién. Sí, sí, sí. Sí, como para contarlo nada más. Los jitos no pudimos comer choripán. Hamburguesa nomás. ¿Qué pasó ahí? Es verdad, hubo como una falta... El tiempo se quedaron, compraron 15 choripanes. Pensaron que ahora hay poca gente. Sí, hubo como una falta de stock. Estuvimos esperando mucho por esas hamburguesas con Angie. Y bueno, lamentamos que no se pudo quedar porque tuvo que salir por una emergencia 5 o 6 minutos antes porque nos habían invitado a entregar la copa. Pero bueno, no importa. Sin comentarios, sin comentarios. Estuvo ahí. Bueno, lindo partido, linda salida. La vamos a repetir. De todas maneras vamos a lo mío que tiene que ver con la cultura. Bueno, el fútbol también es un arte, obviamente como el deporte, los deportistas y todo eso hacen lo suyo. Pero en el caso nuestro vamos a compartir un poco lo que tiene que ver con Casa de la Cultura de General Roca, que es una ONG que tiene más de 40 años, donde se realizan diferentes actividades, justamente culturales, talleres. Bueno, yo mismo dicto también mi taller de teatro ahí hace un par de años. Tiene una sala teatral muy linda. Bueno, y es una organización sin fines de lucro, justamente, que hay que apoyar y que está buenísima. Muchos artistas trabajan allí, muchas actividades y ya empezaron las inscripciones para este año. Pero vamos a conocer más de la mano de Ricardo Peinado, su coordinador general. Miremos la nota. Bueno, este 2017 con mucho trabajo, por suerte, muchas actividades para realizar. Y básicamente lo que siempre pretendemos ser, un lugar para la comunidad que brinde un servicio de encuentro con el arte, con la sensibilidad, con la expresión, tanto desde la formación como la posibilidad de ver espectáculos. Y para los artistas independientes es una posibilidad de trabajo, de mostrar lo suyo y de trabajar concretamente. Así que ya estamos empezando con el periodo de inscripciones, con la organización de lo que van a ser los talleres de este año. Y la recomendación que hacemos a quien tenga ganas de estudiar música, teatro, plástica, danza, en las distintas expresiones. Y tanto desde los nenes hasta adultos mayores, que se acerquen y consulten. Estamos por ahora abiertos durante la mañana de 8 a 2 de la tarde. La página de la casa es una buena opción también, casadelacultura.org.ar o en Facebook, Casa de la Cultura Roca. Ahí pueden obtener información. Estamos comenzando el año también apelando a los socios. Somos una asociación civil sin fines de lucro. Dependemos de la comunidad para el sostenimiento y de los socios en particular. Así que si se quieren acercar, es fundamental para nosotros el aporte de los socios para el sostenimiento. Tenemos promociones para los que hagan el pago anual. Se bonifican dos cuotas. También para los que pagan las primeras cuotas del año también hay promociones. Y nos viene muy bien en el arranque del año, que siempre es costoso desde lo económico. También están buscando voluntarios para la casa. Continuamos con esa búsqueda que ya empezó el año pasado y que tuvo muy lindos resultados. Concretamente, si te interesa trabajar por una ONG, por una asociación civil, y en este caso que tiene que ver con lo artístico y lo cultural, te podés acercar, llenás un formulario y nosotros categorizamos esto por áreas. Y después los vamos convocando a medida de las posibilidades. En todo la Casa de la Cultura. Y obviamente que apoyamos y fomentamos a todas las organizaciones, a todos los centros culturales de la provincia que bien hacen por el arte y la cultura de Río Negro. ¡Gracias!